Bart, otra vez en problemas, puso en la fuente cubos de detergente de lavandería, provocando una crisis de burbujas en Springfield y perturbando gravemente la vida normal de los residentes. Fue arrestado por el tribunal de menores. Dolph fue castigado porque fue atrapado por el sargento de policía mientras robaba una lámpara repelente de mosquitos en un café. Nelson, en cambio, fue castigado por robar la taberna de Moe. La ejecución del castigo fue el conserje Willie quien los supervisó también como castigo por ser un holgazán y borracho. Necesitaban caminar hasta la roca tobillo antes del mediodía del día siguiente. El par de bravucones ya se entendían. Bart dio un paso adelante y quiso acercarse a ellos, pero fue ridiculizado sin piedad por los dos. Bart estaba muy decepcionado. Willie de repente les informó que había otra persona que les acompañara. Era Martin. ¡Hola, muchachos! Esto le pone más contento a Bart. Ahora no era él quien estaba siendo intimidado. Se acercó a Martin y se burló de él con la Nelson y Dolph. Usaron las palabras para burlarse de Martin. Este movimiento le hizo ganarse el favor de los dos bravucones. Se pusieron sus mochilas y se prepararon para comenzar a caminar. Willie les recordó que mantuvieran los ojos abiertos en el camino. Tal vez puedan encontrar el tesoro más preciado. Cada niño no pudo resistir la tentación del tesoro. Todos comentaron los motivos por los que fueron castigados. Bart tenía mucha curiosidad sobre lo que Martin había hecho. Martin dijo que vino aquí voluntariamente, lo que sorprendió a los tres alborotadores. Martin explicó. Los cuatro emprendieron el viaje nuevamente, cantando canciones mientras avanzaban. En el camino escucharon el clamor de un animal. Encontraron una cabra que estaba encerrado. Nelson supuso que este era el tesoro que dijo Willie, por lo que Bart dio un paso adelante y lo liberó. De esta manera, los cuatro y una cabra emprendieron el viaje. Bart le puso nombre a la cabra como Axel porque se comía de todo, incluso latas. Ahora los dos bravucones se le ocurrió darle de comer de la mochila de Martin. Bart miró al pobre Martin y trata de persuadir a los dos para que no lo intimiden. Justo cuando Nelson y Dolph querían darle una lección a Bart, una sombra oscura surgió de la niebla y tres personas con máscaras de cabezas de cabra salieron de la niebla. El hombre misterioso de repente atacó a Bart y los demás. El miedo los dejó sin tiempo para reaccionar. El instinto de supervivencia los hizo correr hacia adelante con todas sus fuerzas. Están a punto de quedarse sin energía. Se escondieron detrás de una larga pared y escaparon por poco de la persecución de las personas misteriosas. Después de recuperarse, se dirigieron hacia la Roca Tobillo. Según el mapa, llegaron a un río. Este río puede ir directamente a la Roca Tobillo. Había una canoa al lado del río. Nelson y Dolph no podían esperar para subirse a la canoa. Bart quería llevarse a Axel con él, pero puso su trasero en el piso. Le pidieron a Bart que abandonara a la cabra y lo dejara valerse por sí mismo. Martin no quería que esas personas misteriosas pueden cortarlo en pedazos. Nelson le pidió a Bart que elija. Mirando los grandes ojos llorosos de Axel, Bart tomó una decisión. Eligió quedarse y llevársela con él. Ahora que Bart había hecho su elección, Nelson y Dolph se fueron remando la canoa. Bart estaba un poco desanimado, pero Martin estaba muy feliz. Mientras caminaran ocho kilómetros más, habría un puente para cruzar el río. Este día sigue mejorando. Flotaron a lo largo del río hasta la orilla y miraron hacia arriba. Encontraron una pequeña casa con un cartel de bienvenida en la puerta. La llave colgaba al lado y abrieron la puerta. La decoración interior era extremadamente lujosa. Los dos empezaron a escuchar música sin dudarlo y asaron a la parrilla. Bebieron refresco de cola junto al fuego. Luego de sumergirse en una fuente termal estaban muy cómodos. Por otro lado, Bart y los demás no solo se empaparon bajo la lluvia. La cabra se comió la única comida que tenía Bart. Lanzando un eructo se durmió de lado. El estado de ánimo de Bart ya estaba deprimido y hambriento Martin siguió molestando. Su estado de ánimo finalmente colapsó. Acusó a Martin de ser una carga charlatana y un perdedor. Después de decir eso, Bart se dio la vuelta y se escapó. Martin estaba muy sorprendido, no sabía que Bart lo menospreciaba tanto. Del otro lado, Nelson y Dolph dormían profundamente hasta que apareció una sombra negra y los sobresaltó. Resultó que este era el campamento base de las personas misteriosas. Después de enterarse de que la cabra Axel no está en sus manos, los dos fueron encerrados en el sótano. Por otro lado, las palabras de Bart hicieron estallar a Martin. También tiene preocupaciones reprimidas durante mucho tiempo en su corazón. Debido a las altas exigencias de sus padres y una escuela intensiva, su corazón gradualmente se distorsionó. Por este motivo, sus padres contrataron para él a dos psiquiatras. Para que pueda aprender mejor, toma medio kilo de pastillas todos los días para concentrarse. Martin no vino aquí a caminar por su propia voluntad. Vino porque lo condenaron por robar una farmacia. El propósito de tomarlo es mejorar aún más su concentración para complacer a sus padres. Después de decirle sus verdades, Martin se marcha con la cabra. Al día siguiente, Bart se despierta de un sueño rodeado de unas babosas. Se entristeció al descubrir lo habían abandonado. No tenía ningún mapa y solo pudo buscarlo a ciegas, dando vueltas y vueltas en el bosque. No encontró nada. Pisó una cosa amarilla. Inmediatamente se dio cuenta de que era estiércol de la cabra. Siguiendo las huellas encontró a Martin Bart. Encontró a Martin tirado inmóvil en el suelo. Pensó que Martin estaba muerto. Resulta que dormía relativamente bien. Bart se disculpa sinceramente con Martin. No debería importarle tanto la opinión de los demás. Martin estaba conforme. Entonces escucharon un grito de ayuda. Las personas misteriosas usaron a Nelson y Dolph para un sacrificio en lugar de cabra. La cuchilla afilada se balanceó sobre las cabezas de los dos. Caerá en cualquier momento Bart y Martin corrieron con lo que tenían a mano. Tomando la iniciativa de atacar a los misteriosos. Pero se quitaron las máscaras. Resulta que no eran malos. Solo tres estudiantes de cine. La chica se enoja por arruinar sus tomas. Pateó el marco de madera. Todo el armazón se soltó. El gran cuchillo se balanceó y estaba por cortarles la cabeza. Martin tuvo una idea. Bailar un vals. Utilizó sus diestros pasos de baile para esquivar el corte del gran cuchillo. La cabra también se tragó el teléfono móvil. La chica cayó al suelo y lloró amargamente. Mi hermoso y falso pietaje. No puedo volver a vender aceites esenciales. Así que se dirigieron juntos a la roca tobillo. Creí que se perderían y se comerían al gordito, pero lo lograron. Aléjate de esos chicos malos, Martin. Llegarás tarde a tu lección de violencia. Son chicos malos, igual que yo. ¡Ah! 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 ¡Ah!